En realidad esto es la Cámara de Apelaciones de Córdoba que revoca una cautelar que había fallado el juez de la tercera nominación de Córdoba, Baca Narvaja, retrotrayendo los aumentos de tarifas de gas para todo el país a los precios al 31 de marzo del 2016. Este juez, el juez Baca Narvaja, había fallado en favor de la presentación de Apime, considerando que nosotros podríamos ser los representantes del colectivo de las pymes. Ustedes recordarán que la audiencia se hizo nada más que para los residenciales. Bueno, la Cámara, esta Cámara revocó la cautelar que había fallado el juez y ante una apelación que hizo el Gobierno Nacional argumentando que era muy difícil determinar cuál era el universo de las pymes, desconociendo que hay una ley, la ley 24.467 que categoriza a las pymes, pero además desconociendo una resolución del Ministerio de Energía, la 129 del 2016, que fija un tope de 500% para las pymes, es decir, para aumentar reconoce el sector de las pymes y para no dar este fallo o para apelar a este fallo lo desconoce. Evidentemente esto va a volver al juez porque sobre el fondo de la cuestión no se ha fallado, el fondo de la cuestión es que es inequitativo, es irrazonable, es desmedido el aumento en un contexto de evidentemente caída muy importante de la industria, del comercio, del mercado interno, despidos y todo eso que sabemos producto de una política económica que va llevando el Gobierno Nacional y que lamentablemente repercute mal en la mayoría de los argentinos.